Feliz inicio de semana con todo el canal allá en Haití. Es posible que muchos y muchas de ustedes se pregunten ¿y por qué los dominicanos somos igual que el camello inmóvil? Miren, para que ustedes se pongan en contexto, por ejemplo, desde que yo era un jovencito que hace mucho tiempo de eso, estoy viendo apagones. Pasan gobiernos, vienen gobiernos, cuarto y cuarto y apagones. Lo que quiere decir que los dominicanos estamos tan inmóviles como los camellos. Se dice que los camellos son o es uno de los animales más estúpidos. No es que yo creo que seamos tan estúpidos, pero tampoco estamos tan lejos, tan lejos de ahí. Parece que somos estúpidos realmente. Vamos a oír por qué la comparación de nosotros los dominicanos y los camellos. Luego hagan su comentario. Los dominicanos y el cuento del camello inmóvil. El camello inmóvil cuenta una historia árabe que un rico mercader salió a vender sus mercancías en compañía de sus servidores y con una caravana de 12 camellos. Al atardecer se detuvieron en un oasis para pasar la noche, y cuando el señor ya estaba listo para dormir, llegó su asistente y le dijo. Señor tenemos un problema. Ya hemos amarrado 11 camellos, pero olvidamos traer una estaca, y no sabemos qué hacer con el que nos falta. Muy sencillo, dijo el mercader. Basta con simular delante del animal que se está clavando la estaca y se le amarra a ella. El camello, que es un animal torpe, creerá que está sujeto y se quedará quieto. Los servidores hicieron lo que dijo el señor y se fueron a dormir. Al amanecer vieron que todos los camellos estaban en su lugar. Fue de nuevo el asistente y le dijo que tenían los camellos listos para partir, pero que no había manera de poner en movimiento al camello número 12. El señor le dijo que simularan desatarlo porque creía que estaba amarrado, así lo hizo y la caravana pudo proseguir su camino. Moraleja. Si piensas que estás vencido, ya lo estás. Moraleja. 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 ¡Gracias!